Y ahora, en la... Hay pifo. Hay pifo. Bueno, vamos a comer la cámara. Esa es una base. Pon la cámara a un ladillo que me va a comer. El equipo que primero llega con... El equipo que primero viene con... Atención. El equipo que primero tiene que avanzar... Va a ser todos. A ver. ¡Fuera! Va a ser... ¡Fuera! 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 La base viene a los 10. 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 La base viene a los 10.